Ana, mi querida hija, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué puedo hacer para ti? Y es así como Él quiere bendecirte, ¿entiendes? Es un valor igual, no importa cuál sea mi necesidad, no importa cuál sea mi circunstancia, no importa cuál sea mi situación, no importa cómo esté yo en mi vida, no importa cuántas posesiones tengo, o qué tan poquito tenga, no importa dónde viva, o qué es lo que poseo, no importa de mi apellido, no importa de mi estatus, no importa de mi trabajo que tengo, en la casa donde vivo, en mi condición física, Jehová viene a mí, y como un siervo, el Dios de los cielos y la tierra, está en sus rodillas, looks me in the eyes, y me ven en los ojos, y me dice, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué necesitas? Esto es lo que significa, ser bendecido por Dios, esto es lo que significa, así como Él nos ama, es así como Él quiere estar involucrado en nuestras vidas, como un siervo viene a nosotros, y nos dice, te amo tanto, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? I want to bless you, I want to provide for you, I want to heal you, I want to be your shepherd, I want to give you victory, I want to save you, I want to deliver you, I want to keep you, I want to always be with you, I want to always be with you, because He wants to bless us. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. No hay ningún otro Dios, como nuestro Dios, no hay ningún otro Dios, como Jehová, esta era su idea tomar el rol de un siervo y venir a su creación y viene y se humilla y dice solamente quiero ayudarte solamente quiero ayudarte solamente quiero ayudarte así que el sanista dijo Dios es mi ayudador I will look into the hills once cometh my help my help is in the name of the Lord y socorro bien en el nombre del Señor en el libro de los hebreos el pastor Pablo dijo it is with confidence totalmente con certeza that I declare to you the Lord is my helper el Señor es mi ayudador la Biblia nos dice que es nuestro ayudador presente nuestra ayuda presente y tú puedes decir predicador a él le importa tanto mi vida quiere estar tan involucrado así en mi vida quiere ayudarme así y él dice si así es como te quiero ayudar así es puesto de rodillas quiero bendecir y en la bendición viene para ti como un siervo como un siervo que pueda hacer todas las cosas y aún viéndote a los ojos y está parado ahí donde tú estás y él te dice pregunta ¿cómo puedo ayudarte? ¿cómo te puedo servir? ¿qué puedo hacer para ti? ¿qué necesitas? ¿me dejas involucrarme en tu vida? ¿me darías una oportunidad? ¿podrías abrir la puerta? ¿me dejarías entrar? ¿puedo servirte? estoy aquí para ayudarte oh Dios que increíble Dios ningún otro Dios como Jehová ¿se puede poner de pie por favor conmigo? gracias por tu tiempo hay necesidades en esta casa hoy algunos de ustedes necesitan ayuda estoy aquí para decirte que Dios es nuestra ayuda presente ahora escúchame una de las cosas más difíciles que como humanos tenemos que hacer es pedir ayuda batallamos cuando necesitamos pedir ayuda particularmente nosotros los hombres pensamos que podemos hacerlo todos nosotros solos soy un hombre yo puedo hacerlo solo bueno 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 y ya sabes cómo sucede esto ¿sabes cómo suceder esto? ¿sabes cómo suceder esto? ¿sabes cómo suceder esto? ¿verdad? hay muchos presentes aquí pero algunos tienen necesidades pero que nadie en este cuarto puede llenar so we're present pero no podemos ayudar see he's present y él sí puede ayudar there's no need here no hay ninguna necesidad aquí that he can't satisfy que él no pueda satisfacer no problem ningún problema que él no pueda resolver no a soul ninguna alma que no pueda salvar no a body que él no pueda sanar no an issue que él no pueda resolver que él no pueda resolver he's asking you today he's on his knees let me help you some of you here today are in sin you walked in this room and you need some help you see I can't help you out of your sin but I know a savior he can save you and deliver you and set you free and he wants to help you today if you're here this afternoon and you need Jesus you realize that he wants to help you you need to make things right with God you need to jump in toward heaven say Jesus that's what I'm there that's my situation that's why I'm out right now and I realize that I need Jesus in the name of Jesus when everybody pray those with hands raised I want you to pray for the God of heaven Lord Jesus I realize that you're my savior I need your help today I repent of my sins I ask you to forgive me forgive me Lord by your blood wash me white as well save my soul and help me deliver you thank you for blessing I receive your salvation and the hope of eternal life now if you need God's help and whatever regard if you need healing today if you need provision today if you need abiding presence if you need freedom from addiction if you need victory whatever you need he say hey I'm here to help you I want you to lift your hands toward heaven I want you to be open I want you to ask as he looks you in the eyes as he makes his appeal I want you to open your heart I want you to open your mouth and I want you to let him know if he can help you today what can he going to serve you God I pray you heal bodies today we ask for healing in Jesus' name that I ask you to bless my meeting needs in this house I ask for you to impart your righteousness send people free from addictions and bondages as we look at you and I help her Lord be our shepherds those who are lonely and desperate Lord come near to them Lord come near to them thank you I'm going to thank her him I'm going to link it I've been doing and I'm learning as a for coming to the music to sing maybe